El otro día Canosa dijo que le dijeron en sintonía con un montonero leuco que Milei es financiado por más a que le pusieron candidatos, partido y no sé qué verso. Yo les cuento que desde hace más de un mes no tenemos señales de vida de Bloomer, que es un señor que dijo que le dijeron que se vendían cargos y tampoco tenemos más noticia de la causa Milei chorro en la justicia. No hay nada, yo googleo nada, 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 nada O sea, digamos, fue todo un conventillo ya que no vimos nada de la justicia, no vimos nada Además tocó el tema Fátima Flores y estalló contra sus ex seguidores que dijeron que le contaron que Viviana quería ser la primera dama del león y no fue. Me parece que quedó un poco ardida y estalló, mirá Es verdad, hay una violencia descomunal. Ahí me dicen la despechada que quería ser la primera dama de Milei Yo digo, bueno, no me conozco. O sea, el nivel de violencia sobre una mujer que simplemente informa y opina, pero imaginate que es un montón, Juan A veces se van a sonar que es la despechada de todos los políticos de Argentina Hasta de la calle Pou, ¿no? Y la calle Pou que nunca en mi vida lo vi en persona Digo, esa violencia sobre una mujer que le pone huevos o varios, como digo siempre con errores y con aciertos, pero desde la pasión que siento por un país que amo, ¿viste? Y de ahí a todos los insultos y agresiones me parece un montón Pero igual no soy el centro, entonces la verdad que no me importa y sigo mirando para adelante y tratando de informar Es una bajada violenta que viene también de los dirigentes Yo veo, ¿viste? Gente como... Yo, escúchame, a Carolina Píparo la he apoyado mucho La he apreciado mucho y me sorprende ver una persona que parece Cristina directamente Ya como está hablando, diciendo que el Congreso los tiene que obedecer si los eligen Es que se prende fuego todo, se terminó todo para todos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, con que es imposible sostener Además, cada pregunta que le hace... Mirá, después en la editorial vamos a ampliar con eso, ¿no? Cada cosa que le preguntás a Miley, al candidato Motosierra Cada cosa que le preguntás es que estás operado por alguien, ¿viste? Estás operado por alguien cuando le preguntás Che, las listas te las armó Massa, te opera tal Primero te opera la reta, después te opera Patricia Después te opera el marido de Patricia Después te opera no sé quién te opera O sea, son tipos que, si son así hoy, como decís vos, ¿no? Tan cancheritos hoy Imaginate a esta gente con poder El nodio va a ser un poroto Hay mucha gente del... Ya está hablando de que cuando sean gobierno van a cancelar al periodismo O sea, y yo no creo que lo estén diciendo en broma De verdad te lo digo A ver, chicos, ¿hace falta explicar? Son simples matemáticas Ustedes deberían creerme todo lo que yo digo Porque me dijeron que me contaron que Viviana Canosa Quería ser la primera dama de Alberto Fernández También me dijeron que me contaron Que quería ser directora de la TV pública Y tal vez ese sea el motivo por qué se lleva bien con la señorita Boombridge Probablemente no esté en sobrada Viviana Sino que quiere agarrar algo más grande Que ser un periodista consumidor de lavandina, ¿no? Además, lo de la primera dama de Miley Es una teoría con bastante sustento Porque, o sea, digamos Miley dijo que estaba de novio hace 45 días Hace una semana Esto se cumplió el día lunes, si no me equivoco Y justo coincidía más o menos con la fecha Que Canosa empezó a pegarle al león Además, siempre fue cercana a Alberto Fernández Y se rumoreaba una pareja o algo por el estilo directamente Siempre la mina beboteaba con el chabón Y dijo esta misma mujer Que le gustaban los panzones hace poco O sea, digamos ¿Hace falta más pruebas? Me parece que no hace falta que me digan que me dijeron, ¿no? Me parece que no hace falta más nada Eso lo escuchamos en su propia boca, ¿no? De los panzones Y cuando ganó el verso El verso moderado La mina apareció a velocidad de la luz en su búnker Y hasta se sacaba fotos con Guachorra Que siempre fue conocido por escrachador serial de Macristas O de cualquiera directamente Que no esté como él Que no piense como él O sea, digamos Simple matemáticas La mujer esta ahora es tardida A mano poder Y se juega la última bala con la choborra Y si Milei gana ¿Qué sé yo? Va a quedar ahí No sé qué va a hacer Viviana Ganosa, ¿eh? Digamos, o sea Va a tener que buscarse otro trabajo Porque la pauta capaz que la saca Amenaza a la nación Yo qué sé cómo puede reaccionar Milei No, medio loco el chabón O es only O es only Ya quedó manchada Para ser comunicadora en otro país En YouTube Dudo que pueda sobrevivir Debido a que La mayoría de las vistas que debería tener Son de votantes de Milei Que la odian Fervientemente Vamos a ver En qué termina todo este circo